No, no. Saluda. ¡Hola, amigos! ¡Es mi video, cállate! No, no igual. No me inquietes, pero... Estamos en un nuevo capítulo, ya, deja. De Stigma... ¿Cómo se llama? De Stigma... ¿Cómo se llama? De Stigma Superviolis. El juego de eliminar por nuestras armas. ¿Ya? Ya. Yo soy el juego de Superviolet, como decimos en el Anti-World video. Sí, 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 Superviolet. Ya, pero... Recuerda que no hicimos ningún video de eso. Sí, no. ¿En serio? Ah, verdad, que todavía no lo hicimos. Lo vamos a hacer después. Trato, porque me equivoqué. Bueno, chicas, ahora vamos a elegir nuestras armas. Sí, seguimos en el furgón, como queríamos hacer. Uh, la cabeza. Mira, tengo... Consiguí nada de personaje. Yo voy a hacer también de Minecraft, como lo hace mi amigo, o sea, Matías, el que es su canal. ¿Y dónde está? Tú eres mi amigo Juan Carlos, nada más. Ahí está. Tengo la... Consiguí la cabeza de Goku, no lo sabía. Sí. Y la de Miki Max. A ver, vamos, vamos, vamos. No, me tocó el peor arma. Me tocó el peor arma. Y le tocó el peor arma. ¡Cállate! No, le tiré mal, le tiré mal. Le tiré mal, le tiré mal. ¡Ay, pero me atacan a mí! Estoy diciendo no me arriesgas, ¡cuidado, cuidado! ¡No, push! ¡No, push, me atacan! ¡No, push! Pero si yo me confundo con la cabeza aquí. ¡No, no, no! ¡Ayúdame! 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 ¡Muere! 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 Ya murió, murió. Vamos a ver. ¡Ay, muere! ¡Dios! ¡Me pude a mí también! ¡Me pude a Narnia! ¡Me mandaste a Narnia! ¡Dios! ¡Lo que digo! ¡Oh! ¡Qué digo que hablamos! ¡Pua! ¡Espera aquí! ¡No teco! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Me ha gustado el carnívoro, lo que seas! ¡Dios! ¡Tía! ¡Tía! ¿Usted me avisa cuando tengo que abrir la puerta ya? Porque yo no conozco la casa de Nayen. No sé. No conozco ninguna. Ni... ¡Dios! ¡Que me muero! ¡Que me muero, Carlos! ¡Mira, te ayude desde acá! ¡Te ayude desde acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios, te ayude! ¡No me ayudaste! ¡Me caí, carga! ¡No me ayudaste en nada! ¡No! ¡Te murí! ¡A ver! ¡Otro nuevo! ¡Ya jugamos ahora en dos playes! ¡Dos playes! ¡Te voy a matar, Carlos! ¡Eso, vamos! ¡No, yo me cambié de... ¡Yo también me cambié de fuera! ¡Ya, vámonos! Eh, ahora empieza la lucha. Como yo... Como tú eres mejor que yo... Como tú eres mejor que yo... Yo te voy a intentar ganarte. ¡Uy, que soy un crack! ¡Que soy un crack! ¡No eres popo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo sé! ¡Se está inventando, pero...! ¡Ya! ¿Por qué? ¡Soy youtuber de estas cosas! ¡Ya! ¡Fuere! ¡Oh! ¡Vola! ¡Que no! ¡Toma! ¡A volar! ¡A volar! ¡Toma! ¡Toma! ¡No voy a morir! ¡Que al final ha ganado este perro! ¡Y yo no soy perro! ¡Muchino! Mira, soy mago, ¿viste? ¡Chao! ¡Dios! 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 ¡Mega! ¡Sigo! ¡Omega! ¡Soy sencilla! ¡Jóvenes guerreros! ¡No, Dios! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Mira! ¡Soy sencilla! ¡Se... 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 ¡Mato! ¡Sm Yes! ¡No! ¡Al final ha ganado esta botana! ¡Vamos! ¡Uno a uno! Obviamente ¿qué le vas a hacer, a decirlo a tus suscriptores? ¡Que! Le voy a decir ojalá que al final le haya gustado este video ¡Noooo! Y dejen su manita arriba ¡Dicamente! Así que dejen su manita arriba Y si no dejan su manita arriba En este video Que lo hagan en un video Y en el canal de Young Romero Cállate, el viejo se llama Matías Romero Si al encuentras, tengo cero suscriptores Supimas a mí No, perro No tengo más ulti, no tengo más ulti No tenía más ulti Al final, mira, no, están los tambores Cállate Un asesino Toma No Un asesino, asesino No Voy a parar el video Voy a parar un rato Hola chicos de YouTube, estamos aquí otra vez Muérete No No, no, no ¿Van ellos? ¿Qué dios? ¿Cómo? He ganado yo, estafadores He ganado yo, ganado yo ¿Cuántas veces ganas? No sé ¿Por qué? Toma 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 Oh, Dios Vamos a salir volando Muere, 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 muere Necesita que ni vida, perro No, me voy, me voy, me voy, me voy Ya me quise a la muerte, ¿cierto? No, me voy, pero, me voy, pero, me voy, pero, cochino Cochino, cochino Cochino Cochino, tú ¿Qué? ¿Cuál es tú? Gané Al final ha ganado este amigo ¿Cómo que no? Mira, muere Mira, tú No, yo no No, no Salta, salta, salta No, me dio tiempo Y ahora vas a perder No, hijo No, ya no Hijo, hijo Toma Oh, Dios ¿Dónde lo mandé? No, no, no me tiré ninguna No me tiré No, muere Muere, sí Muere Toma Toma No, no, no Morí, morí, morí Chao, amigos Chao Ya sobreviviste la mierda Ay, no me importa Ahora, muérete Muere Toma Dios, Dios, Dios No, no, no Cállate, cállate Tu vida estaba a punto de caer Estaba a punto de caer ¿Quién es? Muérete 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 No, no Chicos de YouTube Ayúdame No, no, no Gállate, gállate No, no, no A ver Soy un crack, nigos ¿De quién es la malita tableta? No, cállate No, no, pasión Pasión No, pasión a mí Mejor dicho ¿Por qué? Porque viene el tres por arriba Ah, abierto Sí, muere, muere No, no, no No, muere esto Cuárate tú Cuárate tú Con pasión, con pasión Con pasión, con pasión No, no Quiere el blanco Cállate Quiere el blanco No, yo Quiere el blanco Quiere el blanco Ya, termina el video Termina el video ¿De lo de aquí ya, no? No ¿Termina el video aquí, no? No Sí, hasta los hoyos Termina ya Hasta los hoyos Termina ¿Qué? Hasta que A los ocho minutos Termina ya No, ya, bueno Pues ahí No, no, no Tío, tío, tío Ayúdenme Estamos aquí Escafador Gracias amigos de YouTube Ojalá que dejen muchos likes En este puto video Ya termina el video Sí, chao No Y dejen Y al final dejen No